¡Suscríbete al canal! De medio centenar de rehenes israelíes, así lo dijeron, han muerto, fíjese, ¿no? Es que si esto es... híjole, si esto es... se confirma va a ser muy, muy rudo para lo que... más, una cosa más ruda para lo que está pasando. Israelíes muertos han muerto por bombardeos contra la franja de Gaza. De acuerdo con Israel, más de 200 personas quedaron en manos de Hamas desde el inicio del conflicto. ¿Recorda usted lo que fueron los secuestros? Esto el 7 de octubre. Vamos a darle una vuelta para que veamos cómo andan las cosas. Le hemos pedido a la doctora Arlén Ramírez Uresti, internacionalista académica de la Universidad Iberoamericana, que nos dé, si me permite usted, una suerte de parte. ¿Por dónde van las cosas ahora? Arlén, doctora, gracias por tu tiempo. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Un gusto saludarte. Gracias por la invitación. Gracias por tu tiempo. Te pregunto, Arlén, ¿en qué etapa estamos y qué tan cierto será esto que hoy jamás ha dado a conocer respecto a la muerte de las personas que tenían secuestradas por un ataque de las tropas israelíes? Bueno, pues de darse la confirmación y sobre todo de verificar la fuente, que ahora se especula mucho que jamás dice o se pronuncia y comenta, pero en realidad no se tiene la certeza, sobre todo de que en realidad esa sea la ubicación en donde están estos rehenes de los que tanto se ha hablado. Pero ciertamente, además de ser una tragedia y, por supuesto, poner un nuevo tono al conflicto, pues erradicaría de alguna forma la moneda de cambio que tiene jamás sobre no solamente Israel, sino también sobre los Estados Unidos y sobre los países involucrados en esta parte del conflicto. La otra cosa es, ¿de qué tamaño está escalando el problema entre el secretario general de la ONU y Israel debido a este discurso que el propio Antonio Guterres ha repetido en varias ocasiones que había sido, Arlén, mal interpretado? Bueno, pues las tensiones, por supuesto, con el organismo han crecido mucho, sobre todo también desde que se han ya puesto sobre la mesa varias resoluciones para el alto al fuego inmediato con fines humanitarios y todas las resoluciones han sido vetadas. El secretario general de Naciones Unidas ha expresado que no solamente fue sacado de contexto, sino que fue mal interpretado lo que él dijo y que se refiere solamente a fuentes históricas, lo cual además hasta cierto punto es correcto. El tema es que en este contexto de guerra, Javier, es muy complicado porque cualquier pronunciamiento, no solamente de un liderazgo, sino además de una organización como Naciones Unidas, puede poner un acento mucho más complejo a lo que estamos viendo en Medio Oriente. Hoy, ya en el umbral del día 20 de la guerra, esto puede no solamente bloquear y hacer mucho más difícil las labores de atención humanitaria que lleva a cabo las Naciones Unidas, sino además la operación, digamos, para poder no solamente mediar, sino conciliar y resguardar a la población civil que está altamente vulnerable en la región. Oye, bajo esta dinámica, ¿estaríamos en los próximos días como estaría pasando algo muy fuerte en los próximos días o seguiremos con esta especie de calma chicha de bombardeos de un lado a otro y de otro lado y Israel asegurando que tarde o temprano va a tener una invasión o en sentido estricto, lo que sería una entrada terrestre a territorio de Hamas, que en el fondo es el territorio de Palestina, no olvidarlo? Por supuesto. Fíjate que hay varios componentes interesantes que nos están dando luz de hacia dónde se va tomando el matiz en la guerra y uno de ellos pareciera que pasa un poco desapercibido, pero es un discurso que subió a sus redes sociales la reina de Jordania, Rania, una mujer que se había mantenido muy en causas altruistas. El pronunciamiento de la reina de Jordania pone un acento bastante interesante a la postura de los países de la periferia con respecto al conflicto y en ese sentido creo que no solamente tenemos que observar la postura respecto a los refugiados, sino también a que ya están empezando a meter un poco más de presión, sobre todo a la comunidad internacional, para que de forma mucho más rápida se pueda adoptar esta solución de los dos estados, que sería regresar prácticamente a los acuerdos de los años 60, en donde Palestina tenía además otros territorios. Eso, por un lado, nos permite ver que definitivamente un escalamiento de la guerra todavía mayor es posible definitivamente y la periferia está percibiendo que eso ya está pegando no solamente en las economías de los países del Medio Oriente, sino en temas de seguridad compartida entre los países de la región. Jordania, que es un país que se definía a sí mismo como un oasis de paz en el Medio Oriente, hoy tiene una postura bastante diferente, pero sobre todo empieza a meter un poco de presión por el tema de los refugiados, por el tema de la solución de los dos estados, lo cual nos habla, por supuesto, que en temas de seguridad nacional ya se empieza a percibir que podría ser un conflicto de mucho mayor intensidad, mucho más largo y que además involucre a países de la periferia, a Jordania particularmente por el tema de Cisjordania. Oye, ¿está el mundo cada vez más interesado o empieza a ser parte de nuestra brutal cotidianidad, Arlene? No, yo creo que no tenemos que normalizar este tipo de tensiones, la verdad es que hay polvorines que siguen latentes, está Kosovo, hay otras partes importantes, Siria, no hay que olvidar que el conflicto sigue ahí, incluso en África hay muchos conflictos microregionales, pero el problema de esto es que la explosión de información que vemos a través de las redes sociales han hecho que hoy, pues esto no solamente se vea como más cotidiano y más normal, sino que además empezamos a tener una serie de informaciones y de datos que quizá no son los precisos. Es muy importante comentarle a tu auditorio que ante una situación como la que estamos viendo, con dos guerras activas grandes en el mundo, pues sí debemos tener mucha precaución, sobre todo porque en un caso como en el de Israel y jamás en este nuevo capítulo, es muy difícil tomar partido, los conflictos tienen muchas aristas y hoy estamos ante un conflicto que realmente puede cambiar las páginas de la historia involucrando a países que pareciera que no tienen nada que ver, pero que el posicionamiento que tienen, como es el caso de China en el Medio Oriente y en África, pues podría detonar incluso una crisis económica global bastante severa para 2024. En algún sentido los países árabes siguen contenidos, temerosos, preocupados, inquietos, ¿cómo podríamos definir esto que de repente incluso Libia ha sido atacado, Cisjordania ha sido atacado y nadie ha respondido nada? Pues mira, están en aparente calma, están yo creo midiendo un poco la reacción de Israel y sobre todo la reacción de los Estados Unidos, pero hay que tener mucho, digamos, mucha cautela en la forma en la que percibimos esa calma, porque en realidad esto que está ocurriendo está generando un bloque fuerte, ideológico y aquí hay un tema también bien interesante, porque los países están tomando partido, digamos, están posicionando el tema de los dos Estados en Israel y están respaldando a Palestina, pero no le están abriendo la puerta a los palestinos, es decir, los países de la periferia están preocupados por su seguridad interna, están preocupados, por supuesto, por el desarrollo económico y están siendo hasta cierto punto solidarios con los palestinos, y digo hasta cierto punto porque nadie se ha ofrecido ni ha levantado la mano, al contrario, Egipto y Jordania han dicho que ellos no van a recibir a los desplazados, a los refugiados palestinos, entonces eso nos habla también que al interior del grupo de los países de la Liga Árabe, pues hay bastantes fracturas, hay corrientes diferentes y hay países árabes, islámicos, no mucho más moderados, que habían cooperado bastante bien con los Estados Unidos, se nota el vacío de poder y el posicionamiento de los Estados Unidos, que es de muy baja intensidad, a pesar de lo que ha comentado el presidente Biden en diferentes ocasiones. A ver, cerramos, la impresión, como impresión te lo planteo Arlen, de repente pareciera como que Israel, te lo pregunto, pudiera hipotéticamente irse quedando sola, debido a las muchas manifestaciones que hay en el mundo, de solidaridad, no con Hamas, sino con Palestina, y que Israel pareciera empezar que fue el atacado, siendo visto como el, lo voy a decir de manera muy doméstica, perdón, como el malo de la película. Sí, definitivamente, esta polarización y esta radicalización que estamos viendo alrededor del mundo, nos hablan justamente de que a la nación de Israel en general, ya no le es tan favorable el discurso utilizado, de la vulnerabilidad que tiene la población dentro del territorio de Israel y Palestina. Hoy pareciera que la historia finalmente, basándonos en los hechos y en el ritmo de ocupación que tuvo Israel, guardando por supuesto la proporción del impacto humanitario que esto ha tenido, pues pareciera que hoy la historia finalmente reconoce que Israel ha incumplido los acuerdos, que ha violentado en diferentes etapas el derecho internacional humanitario, y hoy la conciencia que tiene la comunidad internacional y la ciudadanía global respecto a este tema, pues ha cambiado mucho el enfoque. Estamos ante una situación muy compleja, porque definitivamente los brotes antisemitas alrededor del mundo, pues pueden crecer de manera exponencial, cambiando la narrativa, ¿no?, anti-islámica, anti-árabe, que habíamos venido teniendo después del ataque de las Torres Gemelas. Te mando un gran saludo, Arlene Ramírez, muchas gracias, buenas noches. Al contrario, gracias Javier, un gusto como siempre, buenas noches. Gracias por tu participación.